Hola beyes, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Guerra y en el día de hoy les traigo un video que espero que no se me haga largo y siempre digo esto y es un video abriendo esta bolsa, un paquetico de SHEIN y otra vez Esta vez quise pedir SHEIN conjuntos, conjuntos para estar en casa, conjuntos para salir y me pedí 5 piezas, son solo 5 piezas que les quiero mostrar hoy y pedí algo para mi hija también dentro de estas piezas, si pueden ver ya me corté el pelito ya me hice mi Big Chop, ya hace 2 meses que me corté el pelo pronto lo voy a mostrar a ustedes en mi rutina, pero el videito de hoy no es para eso el videito de hoy es para SHEIN, pero voy a empezar abriendo los paquetes porque no los he lavado así que no me los voy a probar, pero les voy a ir mostrando fotitos, no me gusta probarlos así además que ando con una gripa terrible, ando como apretada del pecho con mucha alergia en la nariz entonces no me lo quiero probar así pedí para el invierno, pero que creen, hoy salí un ratico, hace una vueltica por aquí cerca y ha sido un calor, así que salí en camiseta sola y no tuve ni que ponerme en chaquetica ni nada vamos a ver si lo alcanzo a usar para el invierno porque ya se estaba yendo pedí este conjunto, vino tinto precioso, pero miren, el material es para invierno es de este como peludito por dentro, entonces no sé si me lo voy a alcanzar a poner aunque bueno, si de pronto salgo de noche, otro día pues si me lo pongo está y está, me queda bien, meloperita YXL es un conjunto de suéter que es así, dice Los Ángeles color vino tinto precioso y está súper suavecito y el pantalón que estira también bastante de acá también por dentro es así, me encanta porque este es un conjunto que yo usaría perfectamente para viajar también si tengo que viajar, porque ustedes saben que siempre en los aeropuertos hace mucho frío en el avión hace demasiado frío y esto es súper súper chévere para viajar ay miren, esto también dice Los Ángeles esta camiseta este también es de Shein, es un conjunto que viene con un short, pero yo lo tengo puesto con jeans bueno, ahí es el primer conjunto ellos me mandaron el código, me reactivaron el 15 Pierina, Pierina 15, se lo voy a dejar por acá me lo reactivaron, es un voucher del 15% si quieren utilizarlo prontamente la segunda pieza es esta, que este sí es para mi niña grande lo pedí en talla S, lo compré porque precisamente a mi niña pequeña le compré un parecido a este o no me parecido, con los mismos colores a veces lo compré en Shein, en la sección de niños así que le pedí a esta mi niña grande, talla S aunque ella es alta, esto le va a quedar corto, porque si viene un poco corto de acá miren, esto es talla S, o sea que a mi niña le va a quedar un poco corto pero bueno, al menos que lo utilice para esta temporada y lo bueno es que este no es térmico, el otro era térmico este pero este no, este es más ligerito entonces este sí lo va a poder utilizar, está bonito, está suave, el material está chévere mañana se lo doy, porque ya está dormido tiene con esto, con esto que tiene capucha está bonito porque la capucha cierra completamente en caso de que se haya un poco de brisa o algo y está así mi hija es alta, mi hija grande es alta ya ella me llega como por acá si le queda, le queda, porque si le queda el pantalón es un poco corto pero a ella le gustan los pantalones que le queden cortos si a ella le gusta la ropa muy muy ancha o le queda un poco, que le quede un poco corto así que creo que si le va a quedar bien de pronto le muestro unos fotitos, podría hacerlo con acá vamos con la número 3 la tercera pieza también es para mi, esto se siente pesado esto también pensé, ay como para viajar yo tengo unas ganas locas de viajar chicas yo tengo rato que no viajo y tengo unas ganas locas de viajar me compré este conjunto gris que es, estira bastante eso sí leí en los comentarios que estiraba bastante es un material de este material que como que tiene como textura, como unos canalitos miren, unos canalitos este sí es grande, yo lo pedí XL pero es grandote, es un XL grande está bueno, va así, hasta abajo y luego, esto es como casi vestido es algo súper grande, o sea por eso digo que para viajar porque yo me lo imagino viajando y uno durmiendo en el avión o en el bus donde le toque bien arropado miren, que tiene aquí capucha es manga larga y la manga tiene aquí como como esto que recoge pero es ancha, es súper y es grande es largo, largo me llega, a mí me llega encima de la rodilla justo encima de la rodilla con esto encima de la rodilla y es ancho, ancho miren y estira bastante esto me parece súper bonito para viajar por eso me lo pedí así que está chévere ahora hay otras dos piezas que estas sí son más elegantes no son deportivas esto es un jumpsuit que yo sé que no me va a quedar pero yo sé que me va a quedar pronto ay, este está lindo ay, pero este está muy corto de esta parte yo soy muy alta para esto chicas este es jumpsuit esto es súper bonito pero esto no es para una mujer alta como yo yo mido unos 72 tiene que ser para una mujer que mida menos y les voy a contar esta parte es muy muy cortica miren esto es muy cortico esta parte de aquí arriba si llega pero esta parte de aquí esto no me llega a a esta parte no me llega no me llega esto es muy corto chicas voy a doblarle así miren está bonito le voy a colocar la foto pero esta parte está muy corto miren o sea de lo que va de aquí hasta esta parte que va entre el medio de las piernas esto está demasiado corto esto lo recomiendo no sería que esto decía pedid y yo no me di cuenta esto es para mujeres pequeñas bajitas lastima voy a ver que hago con él está precioso el material está rico está gruesito no es de ese material que de pronto va a meterse por todas partes está bonito pero a mí eso no me va a quedar y por último tengo esto que es un vestido que me lo pedí porque bueno a veces uno necesita un vestidito la tela está como muy delgadita honestamente la tela está como muy delgada es un vestido pero si está delgado yo lo vi en las fotos y en las fotos se veía un poquito más en las fotos se veía como si fuera más gruesito eso es lo que tiene a veces la tela está linda se ve elegante a mí me queda pequeño en estos momentos pero sé que me va a quedar en un día o si no ya yo tengo la persona perfecta a quien te lo voy a dar pero no voy a decir porque esa persona ve mi video y después se va a dar cuenta que es para ella viene el vestido largo y tiene una a ver tú en la parte de atrás y viene con una chaqueta o una jacket voy a ser jacket porque yo sé que cuando digo la otra palabra en México que me ven mucho por cierto México es el país que más me mira la mayoría de mis seguidores son de México si miro mis analíticas en YouTube mis primeros seguidores vienen de México los segundos seguidores vienen de Colombia y los terceros creo que vienen de Estados Unidos así que voy a tener que buscar palabras que se cumplen más al léxico de México porque son de las personas que me miran más y de pronto a veces suelo utilizar palabras que tal vez en México sean malas palabras y yo lo haga sin saber esto está chévere esto está chévere hongo de verdad si está chévere me queda no te puedo usar esta parte el blazer este solo con un jean se veía lindo vamos a ver vamos a ver cómo va esto pero bueno chicas estas fueron las cositas que me mandaron fueron 5 conjuntos de 2 piezas le dije excepto por el jumpsuit que es una sola pieza pero estos fueron los conjuntos que me blushé y están súper bonitos todos están bonitos todos me gusta el material este le dije que el vestido estaba delgadito pero el jacket no esta no esta porque tiene forro miren esto tiene forro está muy bien terminado miren cómo se ve por dentro está súper lindo bien terminado está bello no tengo quejas de ninguna de las cosas excepto por el jumpsuit que no sé yo igual cuando esté editando este video les voy a decir si fue que era de talla petit y yo no me di cuenta y pedí lo que no era o que si viene de verdad como muy corto de esta parte a esta parte o sea de aquí del hombro hasta acá de pronto para mujeres que tengan el torso un poco más corto mujeres más bajitas pero a mí definitivamente yo no creo que me vaya a quedar de ahí hubo una vez un conjunto que pedí también de Shein que era como de florecitas de Daisy de margaritas que también me molestaban esa parte a veces de pronto viene eso corto no mire la medida exactamente pero por lo demás todo está súper bonito espero que les haya gustado mucho este video vuelvo y les digo les voy a dejar el enlace a los productos a estos artículos que les acabo de mostrar en la parte de la descripción de este video y les voy a dejar también el código de 15% de descuento para que lo usen si lo necesiten yo por ahorita me despido les mando muchísimos besitos y bendiciones cuídense mucho que yo los sigo esperando aquí en Pierina Guerra mi canal chao muchos besitos chau